Estamos en vivo desde mi tierra Ya ves Music y el contrato Les enviamos la siguiente Dice así Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita Qué cosa maravillosa y cosita linda, mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que en tus brazos dormía Qué cosita rica, mamá ¿Por qué no me das un beso, mi vida? Un beso que salga del corazón ¿Por qué no me das un beso, mi vida? Un beso que salga del corazón Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita Qué cosa maravillosa y cosita linda, mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que en tus brazos dormía Qué cosita rica, mamá ¿Por qué no me das un beso, mi vida? Un beso que salga del corazón ¿Por qué no me das un beso, mi vida? Un beso que salga del corazón Oh, 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 oh ¡Por qué no me das diezos, mi vida! Por mi no me das un beso, mi vida ¿Por qué no me das un beso, mi vida? Gracias por ver el video